Gloria a Dios, Aleluya Chau, a Iván, Junul, Mundo, Junul, Banomín Dios, Chaya, Cuyuk, Bendición Mucho, Bata, Bontonique, Hermano Hoy, Junca, Amigo, Tic, Se Llama, Jesucristo Mucho, Bata, Bonton, Hermano Y Dios, E, Te, Oita, Tojolal Dios, Muyuk, Te, Chayota, Yontón Collante, Cajual, Dic, Gé Dios, Chayac, Cuyuk, Bendición Amados hermanos Chur, Grupo de la Unción de Dios Dios, Dio, Y Tacto, Tolal Dios, Chayac, Cuyuk, Bendición Canos, Chayswal, Hermano Que Jimo lo bendiga Claro que es mi hermano, es que vuelvo en menos tres Saludos, diferentes parajes y comodidades De luz Tengo un amigo que me ama, me ama, que me ama, que me ama Tengo un amigo que me ama, me ama, que me ama, que me ama Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús Jesús de Nazareno Jesús de Nazareno Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama ¡Mino! Tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Eso muere un Señor, Jesús, eso es de un sorero Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Claro que es mi grupo Grupo por el Señor Adelante Grupo La Unción de Dios Claro que sí Diferentes parajes y municipios Bendiciones, bendiciones Lula Fagre Lula Fagre